Jonathan Orozco dejó huella en Monterrey y así se lo demostró la afición de los rayados durante el encuentro ante Santos, en la fecha 14 del torneo Clausura 2018 en la Liga MX. El ahora portero de Santos Laguna tuvo que salir del terreno de juego por una lesión en el hombro izquierdo, producto de un choque con Aviles hurtado al minuto 36. Al momento de la sustitución de Jona, las gradas se brindaron en un emotivo aplauso al exjugador de la pandilla. Jonathan Orozco, quien fue sustituido por Carlos Acevedo, defendió la playera del Monterrey entre el 2005 y el 2016, tiempo durante el cual consiguió dos títulos de Liga y tres de CONCACHAMPIONS.